Hace dos temporadas Kawasaki nos sorprendía con su primer maxi-scooter, el J300. Pues bien, hoy conocemos al J125. Kawasaki también ha querido meterse de lleno en el sector de las dos ruedas que más éxito tiene en el mercado, que son las motos de cilindrada de 125. Estéticamente, pues hereda los rasgos de su hermana mayor, la J300, con una deportividad contenida. La estética de la J125 la distingue de las otras scooters del mercado. El diseño contiene elementos de estilo de los modelos Super Sport, asegurando así un gran parecido a la familia Kawasaki. Ofrece un alto nivel de acabados y numerosos detalles de gran calidad. La forma afilada de la parte trasera recuerda muy mucho a la serie Z de Kawasaki. El diseño del asiento, su grosor y su mullido ofrecen la máxima comodidad. La capacidad de almacenaje es sorprendente. El espacio debajo del asiento es lo suficientemente grande para meter, por ejemplo, un casco integral y un ordenador portátil ofreciendo 10 kilos de carga máxima. Equipa, además, una guantera para albergar pequeños objetos con toma de corriente de 12 voltios. El enganche para la carga en la parte delantera es también una buena manera de asegurar un bolso o una mochila con un peso máximo de 3 kilos. Los reposapiés están especialmente diseñados para facilitar el alcance del suelo al parar. Las palancas de freno son ajustables en cuatro niveles. El diámetro de las ruedas es el ideal para moverse por ciudad. 14 pulgadas delante y 13 detrás. El diseño de los instrumentos contribuye a una imagen de alta calidad. Consisten en un velocímetro y un tacómetro analógico en una pantalla LCD multifunción. Incluye odómetro, metros de viaje dual, modo de servicio, reloj, indicador de combustible, indicador de temperatura del refrigerante y un símbolo de advertencia del motor. Pues vamos a ver si su comportamiento en carretera es tan excelente como el del J300. La J125 de Kawasaki monta un motor monocilíndrico refrigerado de cuatro tiempos. Junto con una suave transmisión CVT, ofrece un motor lleno de potencia para mover a dos personas por la jungla urbana. Automáticamente mide la cantidad ideal de combustible para enviar una estabilidad de potencia extrema, independientemente de las condiciones. Equipa un disco de freno lobulado de 260 milímetros delante y otro de 240 detrás, que aseguran una frenada de altas prestaciones. Los ajustes de las suspensiones han sido especialmente trabajados para encontrar el equilibrio entre comodidad y tacto deportivo. La J25 está disponible también con ABS opcional. Como habéis visto es una moto muy divertida y muy manejable en curvas reviradas, pero también es muy confortable para circular por ciudad.